en línea a Tito Chumpitaz Muy bien, entonces lo tenemos en línea a Tito Chumpitaz, le vamos a dar la bienvenida aquí en Super Deporte. Tito, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo está señor Romaraví? Buenos días. Bueno, bien Tito, el problema ya lo conoce Tito Chumpitaz y a nosotros nos preocupa también de que hay situaciones como esta que se tienen que aclarar porque el público es el que está atento a este tipo de cosas. Además, por medio está un hombre y un apellido como Chumpitaz. Así es. Tito, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Porque hemos escuchado hace un momento al señor Carlos López y él dice que usted no ha cumplido el trabajo le adelantaron 10 mil soles y no se presentó, no dio la cara, lo han llamado por teléfono, no responde. ¿Cuál es la verdad de esto, Tito? Exactamente lo que él dice es correcto adelanto bueno, yo fui contratado por el club Santa Rosa bueno, finiquité las negociaciones el 12 de enero de este año fui contratado y empezamos a elaborar ¿no? claro empezamos a elaborar a conformar el equipo a buscar jugadores ¿no? a hacer todo lo que hace uno antes antes de la pretemporada ¿no? de conformación de equipo se llama ¿no? entonces bueno, empezamos a elaborar ellos me presentan pues ahí en las redes sociales ustedes lo pueden ver el 12 de enero lógicamente eso es un compromiso ya ¿no? claro un compromiso de trabajo entonces no fui fuimos dilatando pues la contratación de los jugadores ahí hablando hablando noté la informalidad que había pues en el equipo no se daban las contrataciones y a partir del 19 de febrero recién se pudieron hacer las contrataciones ¿no? porque la primera fecha que pusimos de inicio de pretemporada fue la quincena de febrero entonces yo he tenido bastantes reuniones con el señor Darío que es el delegado y con Pepe Calle que también es el delegado entonces y ellos han estado conscientes de la demora que ocasionaba el presidente porque él no quería parece participar bien en el campeonato porque tenía un problema de campo allá en Gandahuayla ¿no? no tiene el estadio ahorita entonces todas esas cosas retrasaron todo pues suscitaron toda esta clase de problemas entonces bueno la siguiente fecha que dimos para iniciar fue el primero de marzo no habían jugadores no habían jugadores entonces no habían contratado éramos creo que 13, 14 jugadores ¿no? entonces se decidió iniciar esa fecha para seguir buscando jugadores ¿no? entonces ellos dicen que no he trabajado dicen que no he estado en la co que no he pisado el campo yo creo que un entrenador no puede pisar el campo no es que va a empezar a cobrar ¿no? y ellos querían querían que empezara la quincena de marzo cosa que tampoco acepté ya porque el campeonato era este iniciaba el 7 de abril entonces todas esas cosas todas esas cosas fueron fueron retrasando todo y lo que ya derramó la 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 el vaso de agua fue pues que contrataron a dos jugadores que son Marcelo Zamora y el Cucho Ceballos ¿no? y a los dos días le bajaron el dedo o sea firmando el contrato ya me dijeron que ya no iban entonces yo antes de todas estas situaciones hablo el 3 de marzo con el presidente del club que es el señor Clodoaldo Iñigo y me dice pues que él no me da la razón de por qué lo había atacado pero después yo indagando me entero pues que su asesor es el señor este López Coronado un tipo que lo conozco porque bueno ha tenido muchos problemas en el Atlético Torino lo bajó de categoría y es su asesor entonces ahí me entero que es su asesor y él quería poner a los jugadores entonces cosas que yo no acepté nada más y ese es todo el tema y el tema ya ahora está más claro el asunto claro Tito Chupitá se comenzó no tenían no tenían ni campo de entrenamiento por eso lo digo todo claro y el trabajo empieza en el momento que va en procura de la búsqueda el trabajo exterior buscando jugadores de aquí y por allá y ese es chamba pues eso eso no es gratis ¿no es cierto? entendemos que esto es así pero estos señores son informales el año pasado el año pasado le han hecho lo mismo a Jair Boutron lo sacaron a la tercera fecha claro lo hacen la segunda permitió que los tres las tres primeras fechas se jueguen sin contrato entonces el sumo superando es ese no hacerte el contrato y si la cosa está bien sigues si por ahí estás acomodándote y no están bien las cosas te votan así de sencillo es esto ahora Tito buenos días buenos días tú has presentado inclusive una lista de jugadores al presidente y a la junta directiva entre comillas del cuadro de Ocultura Santa Rosa y tenemos acá justamente la hoja en la cual creo que la misma directiva la misma directiva le pone los precios de los jugadores con lo que van a percibir mensualmente lo que quiere decir que ellos acordaron así es señor así es ellos dicen que no he hecho trabajo alguno en el club que no he presentado no he hecho ni una lista de jugadores totalmente falso ahí está la lista y vas a encontrar que muchos de los jugadores están contratados y el concepto dicen que no he trabajado dicen que no he trabajado en campo yo he hecho pruebas en el complejo deportivo Héctor Chumpitac el sábado 17 de febrero desde las 4 y media de la tarde hasta las 6 y media de la tarde y de ahí salió un jugador que es José Cáceres José Luis Cáceres y el chico lo puede corroborar está contratado entonces como dicen que yo no he hecho ningún trabajo Tito buenos días te saluda Walter Echner ¿cómo estás Tito? ¿cómo estás Walter? ¿qué dice? dime obviamente acá menciona que te hicieron un depósito de 10 mil soles ¿verdad? lo que digo porque eso es un acuerdo que teníamos pero mi pregunta es la siguiente tengo entendido de que si a una si a mí me dicen voy a empezar a trabajar y tú comienzas no firmaste ningún documento siempre todo de palabra no sí fue todo de palabra perfecto esperaba el contrato nada más correcto pero acá lo que voy es desde el momento que tú comienzas a hacer la lista ya estás trabajando exactamente desde el momento que tú dices bueno comienzas a trabajar comienzas a hacer lo que se llama el scouting y usas tu sitio que es tu centro de trabajo donde se ha jugado ahí hemos jugado en tu sitio y lo conozco perfectamente bien haces tú como una cosa personal para seguir trabajando no necesariamente donde ellos quieren pero tú estás trabajando a favor del club correcto exactamente y ellos no te lo quieren reconocer no no quieren reconocer porque piensan porque piensan que tienes que estar en el campo de ellos y no ahí creo que ahí está la duda ellos quieren ellos quieren que yo empezara a cobrar el sueldo a partir del 15 de marzo ah bueno pero tú ya le estás haciendo el trabajo para que si mañana te dicen chao ya les dejaste el trabajo hecho y así no es exactamente claro está más claro que el agua está más claro que el agua lo peor de todo lo peor de todo es que de dónde viene el retiro de la plata de dónde me viene el depósito que digan de dónde es la plata porque o sea hasta donde yo sé las normas ahora de la federación de la base del campeonato dicen que tiene que ser de la cuenta del club en qué cuenta me han depositado ajá te lo dejo para que lo investiguen no sé qué puede haber ahí interesante detalle de dónde sale la plata Tito tiene que ser transferencia no depósito de efectivo transferencia son ahora es correcto como tú comprobas que te ha pagado el club claro y de dónde viene la plata porque ahí ahí está el detalle ahora demasiado vivos son y el fútbol pero no está mal por esta clase de dirigentes abusivos y que maltratan a todos los jugadores yo no voy a dejar que me maltraten a ningún jugador que yo he pedido que me contrate porque los conozco porque sé clase de personas son pero estos tipos pues manejados por este señor López Coronado que es conocido por no sé por haber bajado al Torino es el asesor es el asesor de este club en el caso que llegaras a un arreglo Tito en el caso que esto se solucionara en forma pacífica regresarías o piensas o piensas tú que lo que empieza mal termina peor no con esta gente no se puede trabajar imposible es imposible Tito el doctor Carlos López ha manifestado acá que es una estafa lo que se ha hecho el que va a esperar una rectificación permíteme terminar que va si no es una rectificación él ya tiene todo el tema en documentos para hacer ante la fiscalía la denuncia que lo haga no tengo ningún problema el que no la ve no la teme mira yo más bien yo voy a hacer un por agravios por todos estos agravios de difamación agravada se llama ahí va a venir el tema también porque yo tengo que demostrarme salir esa plata que no he trabajado que no he cumplido con mi trabajo ¿has conversado con la agremación? ¿has conversado con la agremación Tito? no, no pero si se da el caso voy a tener que ir a conversar con la agremación y ver todo ese tema ¿no? si hemos escuchado las dos versiones a mi me queda claro este tema el momento aún no habiéndose firmado un documento momento que hay un acuerdo de palabra el trabajo no necesariamente tenía que haber empezado en la cancha el trabajo comienza ya en los exteriores el momento que Tito comienza a buscar los jugadores para integrarlos al equipo es más presentó una lista si el trabajo ya está ya había empezado entonces yo no le veo ahí la razón de que le haya incumplido el trabajo que es lo que dice el asesor legal de club cultural eso es lo que dicen ellos que he incumplido yo tengo las pruebas necesarias para rebatir todo lo que ellos puedan decir es más el delegado ellos sabían cuántas veces me reunió con ellos con el señor Darío y con el señor Pepe Calle que le digan cuántas veces allá en el centro de Lima hasta Villa El Salvador en otro lado Pepe Calle ha ido a mi complejo a ver pruebas a ver jugadores entonces que digan la verdad porque su jefe no dice nada no pues casi que salí la verdad porque yo tengo un hombre bien ganado pueden decir que soy mal entrenador pero jamás que yo he tenido esta clase de problemas de acuerdo Tito de acuerdo la cosa está bien clara la verdad ojalá que todo esto llegue a una culminación que no dañe tu apellido que no dañe tu imagen como profesional es muy difícil es muy difícil que dañen mi nombre porque no he cometido ningún delito por supuesto porque he cumplido mi trabajo y porque la justicia tiene que llegar siempre a los que tienen la razón esos señores no tienen ninguna razón porque son unos prepotentes maltratadores jugadores y se lo pueden preguntar a cualquier jugador que ha pasado por ese club ahora ya para terminar Tito dijo también el señor López que hoy día esperaba que te reportara que dieras la cara para llegar a una a una solución y no tener que no tener que ir a judicializar este tema con una acusación de la fiscalía es decir el buen romance es lo que él quiere es que le devuelva los 10 mil soles y parece que no le voy a doler nada porque he trabajado y porque ese plata es más he traído un jugador de Iquitos que lo traje para el club y me ha costado dinero a mí o sea encima has puesto de tu plata encima no están locos o sea uno por querer hacer el bien hacer las cosas bien todavía sale perjudicado no en la vida si él quiere que yo me dé la cara sabe dónde ubicarme que vaya a mi complejo donde yo laboro todos los días y me va a encontrar ahí porque ellos me van a buscar allá ellos me han encontrado ahí ellos me han sacado me han ido a convencer allá porque ya hace mucho tiempo que no hay rico ¿me entienden? yo estoy abocado a otra labor y bueno otra cosa dicen ellos que te han llamado insistentemente por teléfono y nunca te han ubicado si pero que vayan a buscarme yo no contesto el teléfono así nomás que me vayan a buscar ellos donde tienen que buscarme en mi centro de labores y me van a encontrar y les diré como yo le dije a su delegado y le dije a los dos delegados le dije yo no voy a ahorrar nada porque esto es mi trabajo y ellos no van a ponerle precio a mi trabajo yo le puse precio ¿me entiendes? y ellos me han dado un adelanto no me han pagado todo el sueldo claro o sea es totalmente falso también muy bien Tito bueno hemos escuchado las dos versiones este la tuya nos parece la más clara realmente porque tu chamba empieza de momento que llega a un acuerdo entonces ahí para nosotros no hay incumplimiento de trabajo simplemente o sea yo tengo que claro o sea yo mi palabra dejé de lado varios clubes que me vinieron a buscar ¿me entiendes? o sea yo di mi palabra y la he cumplido hasta que estos tipos pues se portan prepotentemente quieren hacer lo que a ellos les pede la regalada y no es así porque yo no soy una persona de inexperta que no sabe cómo se tiene que conducir un club o un grupo no de jugadores o cómo se contrata a la gente ¿me entiendes? las contrataciones han sido o sea consensuadas entre ambas partes no es que a mí se me hubiera ocurrido llevar a uno y ellos no querían no no el señor ha venido por atrás secundado por este señor López Coronado a sacar a jugadores que ya habíamos contratado eso no es delito también o bueno yo no cometí un delito pero es delito lo que están haciendo ellos las demás tratadas los jugadores las cosas están ahí bastante claras este Tito esperemos gracias le agradezco don Raúl no no absolutamente nada que agradecer Tito nosotros estamos en busco de la objetividad y la verdad no se puede dañar el nombre de las personas dañar la imagen y tengo las pruebas porque creo que ahí don Enrique ya se las había mostrado entonces yo le he pasado las pruebas que tengo y no o sea y creo que está todo claro ahí ¿no? claro que sí muy bien Tito bueno te agradecemos mucho estos minutos que nos has dispensado y las cosas que dice la verdad no miente mi querido Tito y el que el que no tiene rasgo de paja no tiene por qué tener absolutamente temor así que tranquilo yo con esa clase no hablo y si quieren ubicarme que me ubiquen personalmente así es así es Tito un abrazo y muchas gracias gracias un gusto saludos hasta luego muy bien